Un saludo, bienvenidos al resumen informativo de Interalmería Televisión. Bien, arrancamos este repaso por las noticias más importantes de la semana con la jornada del lunes 31 de octubre, en la cual nos acercamos hasta el Centro de Salud Mediterráneo de la capital almeriense, donde se vacunaba contra la gripe a casi 200 niños de entre 6 meses y los casi 5 años. Además, conocíamos los nominados en el Centro Nacional de Serie del Festival Internacional de Cine de Almería FICAL 2022. Se ha aprovechado la jornada no lectiva para que las familias acudan al centro y vacunen a sus hijos tanto de la gripe como de las vacunas correspondientes a su edad. Esta novedad responde a la necesidad de prevenir contagios entre los miembros de la familia y evitar hospitalizaciones. Ahora mismo los tramos de edad que estamos recomendando para pedir cita previa son entre los 6 meses y los 59 meses, o sea, 4 años y 11 meses. Es muy importante porque nos hemos dado cuenta de que es un grupo de población en el cual la incidencia del virus de la gripe es bastante alta y al mismo tiempo evitamos que esos niños puedan entrar en los hospitales. Los más pequeños de la casa suelen ser los principales portadores de virus. Fundamentalmente eso, efectivamente, ellos son portadores. El niño sano, el abuelo sano y estaríamos, pues evidentemente nuestra labor es la de prevenir. Y son las enfermeras escolares las que se han encargado de organizar esta jornada en la que los menores no tienen colegio para poder completar también su calendario de vacunas. Porque hay niños que dentro del calendario vacunal pues les falta alguna vacuna, que nosotros desde los centros de salud estamos llamando continuamente a esas madres, padres para que, bueno, pues vengan, nos traigan a los niños, pero aprovechando esta vacuna que es novedad, pues la verdad es que ellas también aprovechan y así dejamos en un solo acto hacemos toda la vacunación que le corresponda al niño. Y para este día nada mejor que un ambiente festivo de Halloween en el que a los niños se les propone cambiar una vacuna por un dibujo o una chuche. La última gran apuesta de Fical, el Certamen Nacional de Series, cumple este año su segunda edición con un total de 12 premios, entre los que se encuentran nominadas 19 series de 6 productoras o cadenas de televisión. Además también se incorporan dos nuevas categorías. Tenemos dos premios nuevos este año, novedades de esta segunda edición, mejor showrunner de miniseries y serie más popular, que se escogerá de las 15 series que optan a la mejor serie, sumando todas las categorías. Entre las nominadas encontramos producciones como La Novia Gitana, Rapa, El Pueblo o todo un clásico como La que se avecina, así como actores de la talla de Adriana Huarte, Javier Cámara, José Coronado o Nathalie Poza. En total se va a optar a 60 nominados o nominadas y luego pensar en un premio a la serie más popular, muchas veces los jurados apuestan por series de indiscutible calidad y eso hace que otras producciones que también tienen una increíble factura muchas veces se puedan quedar fuera y pensamos que el público, que es uno de los componentes básicos de Fical. En el jurado de este certamen de series encontramos a figuras tan destacadas de la industria del cine como el director Imán Uribe, el actor y también realizador Carlos Iglesias, la productora María Luisa Gutiérrez o la periodista especializada Natalia Marcos. Un lunes en el que también nos hacíamos eco de lo que fue en Almería la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, unas cuentas que van a destinar casi 390 millones para la provincia almeriense. Además recordábamos lo que fue la procesión magna con la que se celebraba el 75 aniversario de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. El presupuesto de la Junta Andalucía para 2023 destina 386,8 millones de euros a las inversiones en Almería, lo que viene a favorecer, según el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco. Va a suponer el despegue de la provincia de Almería con una inversión de 386,8 millones de euros, 386,8 millones de euros, que son 144 millones de euros más que el presupuesto en vigor, que el presupuesto actual. Así lo ha apuntado el consejero, que junto a la consejera almeriense y la responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha desgranado unas cuentas que vienen a demostrar, aseguran, que este gobierno sí apuesta por la provincia almeriense y sus principales sectores. Estas cuentas contemplan una importante dotación para infraestructuras en Almería. Podemos destacar el último tramo de la autovía de la Almanzora, entre la Concepción y la autovía del Mediterráneo, la A7, con una inversión de 7,45 millones de euros. Para terminar ya esa autovía, autovía que hay que recordar, cuando llegamos al gobierno, estaba absolutamente parada, absolutamente olvidada. O, por ejemplo, la rehabilitación de la casa consistorial de la ciudad de Almería, del edificio de la Plaza Vieja, para el cual se contempla una inversión de 2,2 millones de euros. O el enlace de Mojácar, para el que se va a destinar 2,5 millones de euros. En el marco de unas cuentas pensadas para que las familias andaluzas puedan afrontar la situación de crisis económica a raíz de la fuerte inflación, el presupuesto aprobado este pasado viernes en el Consejo de Gobierno... ...lo que son presupuestos responsables. ¿Por qué? Porque cuando en estos momentos, como bien decía, bajamos los impuestos a los ciudadanos, estamos siendo responsables sobre las situaciones personales de muchas familias que en estos momentos están empezando a pasarlo mal y las circunstancias no van a mejorar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad y la del presidente de la Junta es hacerle las cuestiones más fáciles a los andaluces y, como no, también a los almerienses dentro de los andaluces. Son responsables y fundamentalmente expansivos en la inversión. En el ámbito de la sanidad, el consejero y portavoz ha apuntado cómo la inversión supera la cota histórica del 7% del PIB andaluz. Y en la provincia de Almería, esta inversión tiene nombre y apellidos, dado que incluyen partidas para nuevos centros de salud, en el ejido capital almerienso Benadux. Además de una inversión de 3,8 millones de euros en el centro de Mojácar y 15,4 millones para el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar. También el próximo inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas en el marco del Hospital Universitario Torrecárdenas. Además, la provincia almeriense tiene la mayor inversión en agricultura y agua de la historia. Pasamos de 174,7 euros por habitante a 527 euros por habitante en inversiones provincializadas. Es decir, no que hagamos una inversión importante, que lo hacemos, sino que provincializamos más actuaciones para que puedan conocer también los almerienses en qué se dedican esos recursos económicos. En educación han querido destacar la importante subida del 17% experimentada en la provincialización, así como el esfuerzo inversor que está realizando esta consejería en la provincia de Almería, con 46 millones de euros para acometer obras. En definitiva, las presentadas por Fernández Pacheco y Carmen Crespo son y aseguran unas cuentas realistas pegadas al territorio y que buscan que la economía andaluza crezca un 1,9% el próximo año, un crecimiento ligeramente superior al 1,7% previsto por España. Se esperaba que fuese un acontecimiento histórico y así ha sido. La procesión magna de este sábado ha hecho historia en la ciudad y la ha convertido en el evento religioso más importante de la última década, llevando la luz de Dios a todas las calles de la ciudad, con motivo del 75 aniversario de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. Desde las cuatro y media de la tarde, las imágenes de la pasión almeriense realizaron sus desfiles para adentrarse en el casco histórico de la capital, inundadas de miles y miles de personas. Borriquita, Santa Cena, Unidad, Oración, Sentencia, Merced, Pasión, Buena Muerte, Soledad y Resucitado desfilaron en este orden por la carrera oficial. Un recorrido que con motivo de esta extraordinaria procesión se ha ampliado hasta las calles Navarro, Rodrigo y Ricardo. La alcaldesa María del Mar Vázquez presenció esta procesión magna como un almeriense más y mostró su satisfacción porque la procesión cumplía con creces las expectativas que tenían. Desde ayer se está viendo el ambiente, se está viendo la expectativa, se está viendo la veneración de esta mañana, desde las nueve y media de la mañana abiertas las puertas para poder venerar a todas las imágenes y bueno, solo hace falta darse una vuelta por la ciudad para ver qué cantidad de gente ha venido. Y es que durante casi 12 horas almerienses y visitantes llegados de Andalucía y de distintos puntos de la geografía nacional como Galicia, Asturias o Castilla y León han podido disfrutar del patrimonio de la ciudad y de su imaginería. Con obras de escultores tan prestigiosos como Dubé de Luque, Álvarez Duarte, Navarro Arteaga e incluso el premio en la Ornacina del año 2020, el Señor de la Vida de José María Leal. Además, la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar, ha presidido un altar en su santuario, mientras que Jesucristo Resucitado, titular de la agrupación de hermandades, también ha presidido un altar frente al Palacio Episcopal. Ambas tallas fueron testigos del discurrir de los diez pasos de esta magna Lumen Dei Inaeternum. Magna, como se ha llamado, en todos los sentidos, en el sentido de fe, en el sentido de cultura, en el sentido de arte, en el sentido de la gente que lleva los pasos, que de alguna manera vive con tanta intensidad, esto que no es Semana Santa, pero que es un momento de vivir todo a flor de piel. En cuanto a las formaciones musicales, las imágenes han estado acompañadas por las bandas más prestigiosas del panorama nacional. Redención de Sevilla, Pasión de Linares, Rosario de Cádiz, Cigarreras, Triana, La Oliva de las Salteras o Virgen de los Reyes, entre otras. Las cuatro formaciones musicales más destacadas de la provincia de Almería también tuvieron presencia en esta magna. Por último, dispositivo de seguridad con más de 200 efectivos, veló en todo momento por el correcto transcurso de la procesión, así como el efectivo de limpieza, que había sido reforzado tanto en días previos como ese mismo sábado para que la ciudad luciera reluciante. Y seguimos con esta semana especial, con el festivo del 1 de noviembre. Vamos ahora con la jornada del miércoles, día 2, en la que el presidente de los hosteleros almerienses nos hacía balance de este puente, mejor para bares y restaurantes que para hoteles. Además, nos acercamos hasta el IES a la milla, en el que la jugadora de balonmano Carmen Martín fue la protagonista del programa Mentor 10 de la Junta. La capacidad hotelera disponible en estas fechas no se ha cubierto. El sábado de La Magna llegó casi al 100%, pero el lunes 31 fue un día laborable y el turismo en la capital se ha reducido bastante. La ocupación media solo ha alcanzado un 54%. Para la hostelería convencional ha ido bien, para los hoteles no tanto. Hemos tenido un primer fin, el sábado que sí hubo una ocupación muy alta, pero después hemos tenido una media de un 50% de ocupación. Achacamos sobre todo a que tenemos una falta de comunicación evidente, que lastra al sector y que no permite su desarrollo y aparte que el día laborable medio de ese puente tampoco ha sido bueno. Los hosteleros esperan que este mes de noviembre los hoteles mantengan su ocupación en torno al 40%, una cifra que no alcanza sus expectativas y que es insuficiente teniendo en cuenta el buen clima. Estamos en una previsión aproximadamente del 40% de ocupación siempre de las plazas disponibles, ya te digo, hay muchos hoteles que están cerrados porque ha terminado su temporada y no van a poder estar abiertos porque no tienen esa demanda de habitaciones y entonces después la verdad es que volvemos a achacarlo a lo mismo. Vemos que tenemos una falta de comunicaciones evidente, tenemos muy poca frecuencia de avión con Madrid, con Barcelona, que son nuestros principales puentes aéreos y en tren tenemos una sola frecuencia de transporte que normalmente no hace que la gente pueda venir de forma fácil a Almería. Afortunadamente la hostelería en general sí ha cumplido sus expectativas, ya que el buen tiempo y las numerosas actividades programadas han animado a la gran mayoría de los almerienses a salir y a disfrutar tanto de la Magna como de la Noche en Negro y el Día de Todos los Santos. La jugadora de balonmano Carmen Martín ha sido la gran protagonista de una nueva edición del programa Mentor 10 en el IESA la Milla. La roquetera ha contado a los alumnos su trayectoria que le ha llevado a estar en la élite de este deporte desde 2005, pero sobre todo ha respondido a las preguntas de los chicos, como por ejemplo, cómo se consigue llegar y mantenerse en la cima. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio y tener fuerza de voluntad y mirar siempre hacia adelante, querer, querer esforzarte, querer ser mejor diariamente, intentar hacer las cosas bien con disciplina para poder mejorar y sobre todo hacer de ti una persona mejor cada día para poder lograr más y más. El programa Mentor 10 quiere mostrar al alumnado ejemplos de esfuerzo y superación. Carmen, como ellos, también fue alumna de un instituto y se ha enfrentado a sus mismas dificultades. Transmitir a través de lo que son nuestros embajadores deportivos, que son gente de una dilatada trayectoria, con un gran currículum en palmarés. Se potencia sobre todo la cultura del esfuerzo, también el valorar la diversidad y yo creo que también es muy importante los valores que suponen tener disciplina. Volvemos con Carmen Martín, una auténtica trotamundo del balonmano que ha vivido y competido en Francia, Eslovenia o Rumanía. Ahora sigue compitiendo en Suecia. Ahora estoy viviendo en Gotemburgo, estoy jugando allí, es un equipo inferior al que estaba con anterioridad, antes jugaba en Rumanía, uno de los mejores equipos del mundo. Requiere mucho sacrificio, requiere mucho tiempo y he decidido dar un pasito, por así decirlo, atrás. A Carmen Martín le avala su gran palmarés en el que encontramos un bronce en los Juegos Olímpicos, otro bronce en el Campeonato del Mundo, una Champions, dos ligas de España y tres de Rumanía. Y seguimos con el miércoles en el que hicimos balance de la intensa jornada del Día de Todos los Santos en los cementerios municipales. Además recordamos cómo fue la vuelta a las calles de la ciudad de la noche en negro. Miles de almerienses acuden estos días a los cementerios municipales para honrar a sus seres queridos en un ambiente ya de plena normalidad post-COVID, presencia que se vio intensificada en la jornada del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, por lo que se intensificó el dispositivo especial puesto en marcha el pasado 24 de octubre por el Ayuntamiento de Almería, a través de las áreas de servicios municipales y seguridad de movilidad, en colaboración con el grupo ASV Servicios Funerarios, empresa gestora de los cementerios y tanatorios municipales. La alcaldesa María del Mar Vázquez y las concejalas de servicios municipales Sacramento Sánchez y de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, visitaban el cementerio municipal de San José y Santa Adela, el mayor de la ciudad, para supervisar el buen discurrir del operativo y participar en la misa que se celebró a partir de las 12 de la mañana en el Jardín del Recuerdo, oficiada por el obispo de la diócesis Antonio Gómez Cantero. Hay afluencia porque es el Día de Todos los Santos, el día uno de personas que vienen a honrar la memoria de sus seres queridos a los cementerios, pero no es como otro año, por lo tanto los almerienses nos han hecho un poquito de caso y han espaciado la visita. Realmente ha sido a partir del jueves cuando más afluencia hemos visto que está habiendo en los cementerios y hoy un día absolutamente de normalidad. Desde las 9 de la mañana y hasta las 6 permanecieron abiertas las puertas de los 5 cementerios de Almería, San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cueva de los Medina. En cada cementerio de los barrios, además, de forma permanente una persona está para atender a los usuarios y realizar labores de mantenimiento y limpieza propias de estos días, mientras que en el principal existe un grupo de 9 personas, así como un refuerzo de policía local y el bus. Almería ha vuelto a disfrutar de la noche en negro después de dos años sin celebrarse por la pandemia del COVID-19. Miles de personas han echado a la calle para pasar una jornada terrorífica de apoyo al comercio y a la hostelería local, con más de una quincena de actividades repartidas en siete escenarios del centro de la ciudad, además de La Cañada, El Alquián y Retamar, donde también se celebró la noche de los muertos vivientes. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de promoción de la ciudad y comercio, Jesús Luque, destacaba el gran ambiente de esta cita después de dos años sin celebrarse. Hoy toda la ciudad se suma a una noche mágica llena de terror y también tenemos ofertas terroríficas en los comercios, porque no nos olvidemos que toda esta noche en negro, aparte de dinamizar la ciudad, es para que se fomente el consumo y se incentive. Así que desde aquí quiero dar la gracia a todas las personas que van a trabajar esta noche para que todo salga fenomenal, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los sanitarios, a los comerciantes, a los restauradores y a los hosteleros y, por supuesto, a todos nosotros, a los actores y actrices que van a estar esta noche dinamizando Almería, que se lo pase todo el mundo muy bien y, por supuesto, con responsabilidad. A las seis de la tarde arrancaba la programación con el concurso de disfraces El Gran Braulio, que llenó de magia en la Plaza del Educador, mientras que los Bú ponían su particular música. Los amantes de los pasajes del terror disfrutaron en el Teatro Apolo gracias al grupo Norbas Erfus Teatro, que convirtió este recinto en un espectacular escenario terrorífico. Desde las ocho de la tarde y hasta las doce se sucedieron las presencias en una de las actividades más demandadas de la jornada. En otro escenario, un impresionante espectáculo aéreo amenizado con el mejor rock, que hizo vibrar a todos los asistentes a la Plaza de las Velas. Arte óptico con efectos visuales nunca antes vistos en Almería, combinado con la mejor música en directo a cargo de la compañía Moiré Experience, siendo simplemente alucinante. Y mientras esto sucedía en la desembocadura de la Rambla, un mercado del embrujo llenaba de productos artesanales y terroríficos el Paseo de Almería gracias a Gastroar. Y en esta misma ubicación, la máquina de Héctor Sansegundo embriagaba de magia y de viajes en el tiempo a los asistentes. Y es que esta máquina, esta en PUC, de 1815, ha sido reclamo para cientos de almerienses durante esta noche. Los más atrevidos participaron además en una feria de autómatas vivos para descubrir su futuro y las sorpresas que el destino les tenía preparadas. Entre tanto, el pasacalles de la compañía Caña recorría las calles más céntricas con su espectáculo nocturno. Muy cerca, en la Puerta de Purchena, los amantes de la mona música se encontraban para disfrutar del concierto de los ositóricos Burning. Junto a una amplia programación, desde las 8 de la tarde hasta las 12, se han podido visitar los distintos espacios museísticos municipales de la ciudad de Almería de forma totalmente gratuita. En definitiva, una noche terrorífica para pasárselo de muerte, en la que los almerienses y quienes han aprovechado el puente para visitarnos han podido disfrutar de múltiples actividades lúdicas, culturales y también de las ofertas del comercio local y de la gastronomía de nuestros bares y restaurantes. Objetivo principal de la noche en negro. Y nos adentramos ya en la jornada del jueves 3 de noviembre, en la que conocíamos que las obras de Blas Infante y Arcipreste de Ita, en Nueva Andalucía, estarán finalizadas en febrero de 2023. Además, la provincia de Almería lideraba la caída del desempleo en España durante el mes de octubre. Han sido más de 5.500 los trabajadores que han salido de la lista del desempleo en la provincia. Las obras de la calle Blas Infante y Arcipreste de Ita, en Nueva Andalucía, continúan a buen ritmo. Así lo ha destacado la alcaldesa de Almería, María Vázquez, en una visita a estos trabajos que arrancaron en junio y que ejecuta Construcciones Gilesa. Vázquez se atreve a anunciar que en febrero de 2023 finalizarán estas obras y que previamente se abrirá el tráfico rodado en ambas vías. Y la idea de la remodelación es mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal, al igual que la renovación de todas las infraestructuras de redes. La obra va bastante bien en tiempo, por lo tanto la previsión de tener la lista para febrero es la que sigue en nuestro cronograma y también la empresa va a hacer un esfuerzo para intentar abrirlo totalmente al tráfico rodado para la Navidad. La concejal de urbanismo, Ana Martínez La Bella, nos explica cómo se está haciendo más accesible la calle Blas Infante, que cuenta con el gran inconveniente de los soportales. Lo que vamos a poder solventar es que todo el mundo pueda tener acceso a los soportales por determinados puntos. Entonces ese era el objetivo y ese es el objetivo que vamos a lograr. Pero que todo sea accesible al 100%, pues difícil ya con la estructura que tiene la propia calle. La alcaldesa ha vuelto a pedir disculpas a los vecinos por las molestias que ocasionan estas obras. Y reiterar las disculpas a los vecinos, sabemos que las obras son molestas, pero el objetivo es mejorar el barrio, dar mejor calidad a los comerciantes. Es una obra consensuada con comerciantes y vecinos. Los trabajos de remodelación de las calles Blas Infante y Arcipreste de Ita tienen un presupuesto de 1,2 millones. Estas obras se suman a las ya realizadas en el barrio en la calle Santiago. Almería lidera la caída del desempleo en España durante el mes de octubre. Han sido 5.519 los trabajadores que han salido de las listas del paro en la provincia. Y es además la única provincia del país con un descenso relativo de casi un 9%. El sector servicios, en el que se incluye la actividad del manipulado, ha sido el que ha tirado del carro, pero el resto de sectores también se ha comportado correctamente. La roja es un balance bastante positivo y esto es debido fundamentalmente al inicio de la campaña del manipulado en la provincia de Almería, que ha sido el que ha conseguido estas cifras récord de bajada del paro. Ya anunciábamos que en el mes de octubre se iba a tener un récord también en cuanto a afiliación a la seguridad social. Almería es la provincia que más baja de toda Andalucía, cerca de un 9% que baja el desempleo, nos quedamos en más de 57.000 desempleados, pero lo positivo también es que baja en todos los sectores y contratación indefinida. Estamos casi en un 62% y es un dato muy bueno puesto que refleja que lo malo de la reforma laboral anterior lo estamos quitando. La provincia de Almería cuenta en la actualidad con 57.267 parados, lo que supone 1.337 desempleados menos que hace un año en octubre de 2021. Y también en la jornada del jueves todas las administraciones públicas se unían para colaborar juntas frente a la violencia de género. El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra Estalacra y Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Almería han preparado un extenso programa de actividades. Además nos hacíamos eco de cómo será una nueva edición del Festival Morada Sónica que tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre en Clasillas. La universidad ha sido el lugar escogido para presentar un amplio programa de actuaciones en las que colaboran conjuntamente Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento. El objetivo es visibilizar, implicar a toda la sociedad y multiplicar los recursos para erradicar la que se considera una pandemia silenciosa. Casi cada semana conocemos la existencia de una o varias víctimas nuevas. Ya son 33 las mujeres que han perdido este año la vida en nuestro país a manos de sus agresores. Y en Almería el número de mujeres que solicitan apoyo y asistencia se ha incrementado este último año un 8% con respecto al pasado. Las cifras siguen siendo escalofriantes. Llevamos este año 36 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y desde el año 2003 son ya 1.166 mujeres desde que existen registros y datos en las que han sido asesinadas y cerca de 370 niños y niñas los que han quedado huérfanos. Además a lo largo de estos 19 años 36 mujeres y dos menores han sido asesinados aquí en la provincia de Almería. La violencia contra la mujer se ha convertido en un asunto público frente al que no hay que bajar la guardia. Desgraciadamente las cifras no bajan. Se hacen esfuerzos, se aumentan los presupuestos, pero sobre todo lo que queremos es ser efectivos y que consigamos que se puedan erradicar estas cifras que son lo que realmente nos avergüenzan y nos estremecen. Actualmente las víctimas tardan una media de nueve años en denunciar a sus agresores. Este año hay previstas una gran variedad de actividades que arrancan el 14 de noviembre, dirigidas a toda la población, pero también de carácter más especializado para favorecer la detección y la denuncia. Todo preparado para una nueva edición de Morada Sónica. Es la décima. El Festival Internacional de Música Experimental, Arte Sonoro e Intermedia, que cada vez está más consolidado. En esta ocasión la apuesta fuerte son las mujeres. El campo femenino es un campo bastante inexplorado, por desgracia en este mundo de la música experimental. Y es por ello que se ha decidido mostrar el talento que hay dentro de este sector con artistas de la talla de... Susanne Drone, Edith Alonso y Black Flower y luego la soprano Laura Moyano, que acompañará a Juan Macedrón. Y es una forma de visibilizar que hay muy buenas mujeres haciendo arte sonoro y algunas jóvenes y otras no tanto, que llevan muchos años ahí trabajando y que hay que empoderarlas. Pero no solo el gran peso del género femenino está sobre el escenario, también se da en la organización del festival. Tenemos un papel importante ya que somos jóvenes y creo que es una oportunidad muy buena para nosotras, para desarrollarnos más profesionalmente. El evento, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre en Clasillas y que anteriormente, el día 5 del mismo mes, realizará una fiesta de presentación en la Casa del Cine, pretende... Agitar Almería, queremos que haya movimiento, que haya algo diferente, algo experimental, ¿no? Todo ello con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería en el marco de la programación trimestral para la presente temporada de otoño. Con tres jornadas cargadas de artistas imprescindibles en la escena electrónica experimental. Y cerramos esta semana atípica con la jornada del viernes 4 de noviembre. Estos fueron los principales temas o noticias que tratamos. Este es el inmueble de la calle General Luque, también conocido como Cine Rojo o Sala de las Dos Perras Gordas. El ayuntamiento invertirá 1.400.000 euros para llevar a cabo una reforma integral, en el marco del proyecto Camina, cuyos detalles serán presentados próximamente por la alcaldesa. Con el que pretendemos una acción integral para romper barreras culturales, para integrar todo lo que es el entorno en un proyecto cultural muy importante que tiene tres nodos, como son el Cine Catiusca, Doña Paquita y el Mesón Gitano. El inmueble en pleno casco histórico se convertirá en espacio cultural para la ciudad. Y en este caso concreto, pues lo que pretendemos es una actuación absolutamente respetuosa con el inmueble, manteniendo la estética del edificio tal y como lo concibió Trinidad Cuartara, pero haciendo un edificio moderno y funcional por dentro, versátil, donde podamos desarrollar todo tipo de actividades culturales. Este edificio fue primero un almacén de barrilería, pero se reformó en cine y abrió su taquilla por primera vez en mayo de 1936. Continuó abierto durante la guerra y tras ella pasó a denominarse Salón Nacional hasta 1941. Después tuvo varios usos hasta que fue abandonado en los años 60-70 y olvidado hasta la actualidad. La consejería tiene en construcción 16 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos en nuestra ciudad, con un presupuesto total de 13.700.000 euros. Todas aquellas peticiones que se tenían por parte de la sociedad almeriense, como por ejemplo la reforma del Colegio Europa, del CEIP Los Ángeles, la ampliación del IES Sol Porto Carrero, o ya la culminación en breve del Conservatorio Quina Jiménez, que fue una reivindicación histórica del Partido Popular al anterior gobierno de la Junta de Andalucía y que está prácticamente culminado. Le quedan unos meses y podremos verle en breve, cosa que hay que agradecerle, no solo como ayuntamiento, sino como padres, porque los padres y madres de esta ciudad se han reivindicado muchísimo tener la posibilidad de que sus hijos se formen musicalmente, académicamente, en la danza también y que puedan culminar su carrera profesional en la Almería. También están en construcción nueve de las 17 obras del Programa de Bioclimatización y Energías Renovables de Centros Educativos Públicos, previstas en la capital, que suponen la instalación de sistemas de refrigeración adiabática apoyados por placas solares para la producción de energía eléctrica. El INER Relaño, los seis INER Relaño, Juan Ramón Jiménez y Virgen de Loreto y seis institutos, el Al-Ándalus, el Bahía de Almería, Los Ángeles, Nicolás Almerón Alonso, el Almeraya, que está ahora mismo, y el Galileo. Todos esos son los que van en la primera fase de climatización aquí en Almería. Por otro lado, la consejera ha afirmado que en el periodo 2019-2022 la inversión ejecutada en obras en el municipio de Almería ha sido superior a los 15 millones de euros, frente a los 7.500.000 en el periodo 2015-2018, es decir, prácticamente se ha duplicado. Un viernes en el que también abordamos otros temas de interés en el Interalmería Televisión. Los siguientes. El crucero Marela Explorer ha realizado su primera escala en el puerto de Almería. Procedente de Alicante ha entrado a las instalaciones portuarias a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde ponía rumbo a Cádiz. Están haciendo un viaje de 11 días que arrancaba en la isla griega de Corfú y va a finalizar en Santa Cruz de Tenerife. Al tratarse de la primera parada de este crucero en la capital almeriense, la presidenta de la autoridad portuaria, Rosario Soto, y el capitán del navío han intercambiado placas conmemorativas. Una satisfacción que vuelvan a llegar los cruceros a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Tenemos una provincia, una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los turistas. Estamos trabajando desde la autoridad portuaria y también desde la fundación Bahía Almeriport por traernos turismo de crucero. Estos días son muy importantes para la ciudad, pero no solo porque tenemos la posibilidad de tener cruceristas, sino porque nos muestra también al mundo y somos capaces de que la gente pueda hablar de las bondades de Almería. Yo estuve otra vez aquí, pero con otro barco y en otra parte del puerto, pero este es el barco más grande que he traído aquí. Este es con mucho el barco más calado y con mayor número de pasajeros. Mi primera vez aquí en Almería, en este barco y con este número de pasajeros. El Mar en las Explorers viaja con bandera de Malta, a pesar de ser británico, y tiene 264 metros de eslora. Cuenta con más de 1.700 turistas a bordo. La mayoría de ellos ha optado por conocer la ciudad. Otros han cogido el bus para conocer tabernas, mojácar o la alpujarra. Almería acoge las jornadas de deporte inclusivo en la escuela de manos de Fundación FAM y de POADAP. Lo hace con un objetivo. Poner en valor la importancia del deporte inclusivo en la escuela. Y para ello... Cientos de profesionales de la educación se van a formar sobre la metodología del deporte inclusivo. Nosotros, desde el Patronato Municipal de Deporte, apostamos para que todos los niños y niñas practiquen deporte con programas específicos y, lógicamente, este es uno de ellos. Durante dos semanas, en cinco centros de la provincia, se va a llevar a cabo un programa con alumnos con y sin discapacidad. ¿Con qué idea? Con que, una vez que finalice ese programa, a partir de ahí, tanto los alumnos con discapacidad como sin discapacidad, la clase de educación física la lleven a cabo de manera conjunta. Estas jornadas, financiadas por la Diputación Provincial, pretenden... Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los centros de municipios de nuestra provincia. Y es que el proyecto abarca mucho más que solo el deporte. Entendemos que se inculcan valores que son fundamentales, incluso luego para su desarrollo vital y para mejorar y construir una sociedad mucho más inclusiva. Una actividad que promueve y sensibiliza a todos los sectores implicados en la atención de las personas con discapacidad sobre la práctica deportiva como herramienta de motivación y aprendizaje. Y hasta aquí este repaso informativo de la semana. Sigan con la programación de Interalmira y Televisión. La información volverá el lunes a las 2 de la tarde. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!